Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. No se explica para qué buscó el poder el presidente municipal, si no es para servir a la gente más necesitada. Hágalo en beneficio de los que necesitan ayuda. Ignacio Rante, quien preside la Canirac, está contento de que el secreto de Hacienda, Luis Videgaray, ya admitió que el crecimiento monetario del país no es lo que presumían a presumidos. Sí, va junto con pegado. Yo creo que el primer signo positivo es el reconocimiento del problema y el reconocimiento de que no se hizo una reforma adecuada, reforma hacendaria. Una deforma... Que esto no vuelva a repetirse. La deforma, muy feo, ¿verdad? Pues deformenla para que se componga. De todos modos hacen lo que les da su gana, dijo el dirigente de la ODC, Gustavo Pedro Cortés. Es que ¿para qué hacen consultas y foros? ¿Para qué hacen consultas y foros? ¿Para qué? No tiene caso ir a engordar, a hacer el caldo gordo, a este foro que están convocando, que es un diálogo de sordos. ¿A quién escuchan? Este gobierno no escucha. ¿Qué? ¿Qué es el inspector? Sí, sí escucha. Sí escucha. Este gobierno sí escucha. Y hasta el mismo Gustavo Pedro Cortés lo admitió. Escuchan a quienes aplauden. No escuchan a quien tiene una voz disidente. Digamos que desapareciendo el sector social en el campo, está desapareciendo en los hechos. Esta reforma que viene es para privatizar el suelo. Nadie te va a escuchar. Pues si ya no sabe uno si las cosas están mejor en manos del gobierno. Luego privatizan lo que les da su gana. Lo que sí aseguro es que el ayuntamiento capitalino estrena regidora brillista de lujo, Rosa María Vizcarra. Y me siento muy contenta indiscutiblemente porque Dios no se equivoca. Y me tomó a mí como su instrumento. Las manos de Dios aquí están y para ayudar a la gente. Ay, niña, pues ahora sí que Dios nos ampare porque es que ya seamos capitalistas. ¡Ay, hijo! Vamos a ver cómo trabaja un instrumento de Dios. Dios la puso de regidora. ¿Y quién pondría de regidores a los del PAD? Dios no se equivoca. ¿Quién puso a Peña Nieto? Dios no se equivoca. ¿Quién puso en los legionarios de Cristo marcial, marcial? Dios no se equivoca. ¿Y quién puso a los más pobres en la pobreza? Dios no se equivoca. Éjele, ya la caché. El que quiera ser instrumento de Dios no necesita una regiduría. Y si un instrumento de Dios quisiera usar una regiduría para hacer el bien, lo andaría cantaleteando. Pensándolo bien. ¿Qué tal que Alejandro Arellano, quien milita en el PRD por necesidad, que diera por que la IDN fuera partido para ser feliz? ¿No se explica cómo el alcalde capitalino Esteban Villegas tiene aspiraciones en la vida? ¿Por qué? ¿Eh? No las tenga. Y más inexplicable resulta saber que este personaje suspira como ser candidato a gobernador cuando le fastidia atender a las personas. ¿Será que solo busca posiciones políticas para servirse personalmente de ellas? No, aquí el honrado soy yo, si por eso me escogieron también, ¿no creaste? ¿Será que acaba de describir al perfil de todo el político mexicano? ¿O sea, aquel que busca posiciones políticas para servirse personalmente de ellas? Pero le retumbó a todos en general. ¿Creen que descubren el hilo negro cuando dicen esas cosas? Pues así con el hilo negrote es que andan muchos con el hueso en el pescueso. ¿Tú quieres aprovecharte de la situación? No, 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 si quieren me dejan ahí en la esquina y a volar gaviotas.